Es un gusto saludar a esta hora al comandante del Comando Aéreo de Combate Número 7, con sede en Cali, el coronel Luis Eduardo Rincón Sánchez. Coronel, muy buen día. Gracias Diana y gracias Hugo, muy buenos días. Es un gusto. Coronel, para nuestra teleaudiencia internacional, ¿cuál es la misión principal del Comando Aéreo de Combate Número 7? Bueno, el Comando Aéreo de Combate Número 7, ubicado aquí en la ciudad de Cali, en la base aérea Marco Fidel Suárez, pues tiene una misión muy importante, que es el desarrollo de todas las operaciones aéreas y espaciales en nuestro teatro de operaciones. Sí, coronel, con los buenos días. ¿Qué tipo de operaciones realiza la unidad y cuál es el área de responsabilidad de esa unidad militar de la Fuerza Aérea? Gracias Hugo. Bueno, el Comando Aéreo de Combate Número 7 de su Fuerza Aérea Colombiana, pues tiene un teatro de operaciones, un área de responsabilidad. Bien grande y bien importante en nuestro país. Tienen tres departamentos, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Unos departamentos con unos factores de inestabilidad bien grandes, bien complejos, pero pues dentro de estos departamentos cumplimos, dentro de las ocho funciones que tiene la Fuerza Aérea, diferentes tipos de misiones. Dentro de esas misiones desarrollamos transporte personal, evacuaciones aeromédicas, apoyos aéreos cercanos a nuestras tropas de superficie, del Ejército Nacional, de nuestra Policía Nacional y de nuestra Armada Nacional. Y diferentes misiones de iluminación, reconocimiento y vigilancia, que pues obviamente en este teatro operaciones, en especial para estos meses de octubre, donde hemos realizado muchas operaciones, pues son importantes y vitales para que las diferentes fuerzas e instituciones del Estado puedan cumplir su misión. Coronel Rincón, ¿cuál es el impacto de la unidad en la seguridad nacional y regional, sobre todo ahorita de cara a ese importante evento, la COP16? Bueno, el impacto yo creo que es muy, muy grande, en especial aquí para nuestro país, para nuestro, nuestro país Colombia, para nuestro suroccidente colombiano. Como muy bien ustedes lo saben, el suroccidente colombiano tiene diferentes factores de inestabilidad, que pues obviamente nos generan diferentes grupos armados organizados con el, quieren, quieren tener el control de diferentes corredores de movilidad por los diferentes factores que se presentan. Tenemos más de 88 mil hectáreas de cultivos ilícitos en nuestro suroccidente, tenemos más de 7 mil hectáreas de afectación en explotación ilícita de yacimientos mineros, lo cual pues obviamente nosotros como Fuerza Aérea Colombiana y como Comandero de Comate Número 7, pues desarrollamos las operaciones conjuntas, coordinadas con los diferentes entes para minimizar y disminuir el actuar delictivo de estos grupos y obviamente disminuir este consumo y este, este tráfico de drogas que se presenta por todo nuestro suroccidente del país, por todos los corredores que se presentan hacia el Pacífico y obviamente pues es uno de los corredores principales para el narcotráfico para que saquen este tipo de droga o este tipo de elementos, pues obviamente hacia Norteamérica y Centroamérica. Sí, Coronel, mire, hablando de seguridad, ¿cómo el CACOM 7, el Comando Aéreo de Combate Número 7, está actuando para ejercer seguridad en Cali durante la COP16, allí en la capital del Valle del Cauca? Bueno, el Comando Aéreo de Combate Número 7 y la Fuerza Aérea ha dispuesto muchísimas capacidades aquí, no solo de a la fija, sino de a la rotatoria, diferentes aeronaves, diferentes medios, aeronaves remotamente piloteadas, las con las cuales pues obviamente velaremos por el control del espacio aéreo que es nuestra función principal de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta aeronave remotamente piloteada obviamente tendrá la oportunidad y tendrá la garantía de vela de informar en tiempo real a un centro de comando y control con el que contamos aquí en la base de Aérea Marco Fidel Suárez para tener información en tiempo real e informar a los diferentes entes, policía y o ejército, en caso de que se presente alguna situación especial. Precisamente el día de ayer nos encontramos con el Comandante General de las Fuerzas Militares haciendo una verificación de todos los puestos de mando unificados que se encuentran en la ciudad de Cali para garantizar que haya una muy buena conexión, una muy buena articulación con los diferentes entes y obviamente como Fuerza Aérea Colombiana aportarle nuestras capacidades a todos los entes para que velemos por esta seguridad. Claro, ¿cómo se integra el Comando Aéreo de Combate Número 7 con otras fuerzas para la seguridad? Hablando igualmente de la COP16. Bueno, para la COP16 venimos integrados, es más, siempre hemos estado muy integrados, siempre todas las operaciones realizamos conjuntas y coordinadas, tanto con ejército, policía, armada, dependiendo de la misión que se vaya a realizar, cada fuerza en su rol aportando con sus capacidades, en especial para la COP16, obviamente siempre hemos estado en reuniones de coordinación con el fin de realizar los planeamientos muy detallados para que todo pueda surgir de forma efectiva, segura y obviamente garantizar esta COP16, la cumbre de la biodiversidad de los colombianos, pues obviamente que se nos dé de forma segura. Pero esta articulación siempre es muy efectiva, con ellos una comunicación directa entre todos los comandantes y los diferentes medios que hay en cada una de las entidades militares. Bueno, eso está claro, pero ¿cómo se asegura además la capacitación y la preparación de ese personal para cumplir con la misión de proteger la cumbre? Bueno, la Fuerza Aérea siempre vive capacitada, en todo momento estamos capacitándonos mensualmente, diariamente, no solo en las misiones reales que efectuamos, sino también obviamente a través de nuestros grupos de educación aeronáutica, a través de nuestras escuelas de formación, a través de nuestros escuadrones de combate. Tenemos unos planes y unos lineamientos ya establecidos, los cuales tenemos que dar cumplimiento constantemente en cada una de las unidades militares. Y obviamente aquí, como comandero de combate número 7, pues venimos preparándonos constantemente. Como les digo, diariamente, preparándonos en las mismas misiones reales, los que tomamos también como entrenamiento y en entrenamientos que hacemos mensuales y anuales para garantizar el entrenamiento de cada uno de los tripulantes, pilotos, técnicos, porque aquí no solo hablamos de pilotos, hablamos de un talento humano grande, pilotos, técnicos, enfermeros, personal de seguridad y defensa de bases, absolutamente cada una de las especialidades con las que cuenta la Fuerza Aérea Colombiana se vive entrenando constantemente. Y aquí es muy importante trabajar articuladamente con los entes externos para cada uno en su rol aportar en la misión. Coronel, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Comando Aéreo el combate en el número 7? Bueno, realmente uno de los principales desafíos es enfrentar las dinámicas del cambio que se han presentado en el conflicto. Los diferentes factores de inestabilidad, diferentes capacitaciones que ha recibido el enemigo y las diferentes dinámicas de este cambio han sido complejas. Pero la Fuerza Aérea, a través de sus diferentes unidades militares, tiene que enfrentar esto positivamente, actualizar su doctrina, incrementar las capacidades. Entonces, es un desafío bien grande, pero que constantemente la amenaza que se nos ha presentado obviamente nos hace que nosotros también crezcamos como Fuerzas Militares, como Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de mitigar estos riesgos y mitigar todos estos factores que se presentan y estos grupos armados en los diferentes sectores de nuestro país. Sí, coronel, finalmente quisiera preguntarle, ¿qué importancia tiene la inteligencia en las operaciones aéreas que realiza esta unidad? Bueno, una importancia grandísima. Si nosotros no trabajamos unidos, obviamente no se puede obtener los resultados de forma óptima. Yo creo que este año hemos tenido muy buenos resultados aquí en el suroccidente. Hablando del comandante del combate número 7, ha realizado más de 194 operaciones contra el narcotráfico, contra los grupos armados, contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, en operaciones contra la defensa aérea. Pero aquí, como lo hablamos, la parte de inteligencia es vital. Si cada una de sus fuerzas aporta en su rol la inteligencia, unidos, articulados, pues obviamente podemos dar más resultados y podemos garantizar la seguridad de los colombianos en cada uno de los sectores de nuestro país. Agradecemos al coronel Luis Eduardo Rincón Sánchez, comandante del comando aéreo de combate número 7, con sede en Cali, por esta entrevista, estos minutos que nos ha concedido acá la mañana de NTN24. Hasta una próxima. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Diana. Decirles a todos que el comando de combate número 7 y su fuerza aérea colombiana pelará por la seguridad de todos los colombianos en nuestro surrogate del país y en especial en la cumbre de la biodiversidad COP16 que se va a realizar en este presente mes. No lo dudamos, coronel, héroes de la patria. Muchísimas gracias.